Música Una pasada Una de fuego que te cagas Y están explotando algunas cosas No sé qué coño pasa Ah, los cables de la luz Joder Joder, joder y joder Qué pasada Esto es aquí en escaleras Ya llamé a los bomberos Los bomberos me llamaron a mí Y se está saliendo Juego humo, juego humo Mi madre Mi madre alarma, ¿cómo está esto? Dios, agüita colega Se baja la palanca Dios Mi madre Música 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 Mételo aquí No, no, quédate Está bien, está bien No, 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 no En esta casa, en esta casa Ahí hay una señora En esta casa, la metimos ¿Quién está aquí? 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 ¡Gracias!